La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Campo de Criptana ha acordado un plan extraordinario de empleo para la contratación de 53 puestos de trabajo en régimen laboral temporal en el Ayuntamiento de la localidad durante el ejercicio 2021-2022 para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social. Los puestos de trabajo ofertados son los siguientes. Para la promoción del turismo, cultura y deporte, un puesto de director de actividades juveniles, coordinador, cinco puestos de recepcionista turístico. Cuatro puestos de monitor de actividades juveniles. Trece puestos de conserje operario de instalaciones municipales. Un puesto de auxiliar de archivos y bibliotecas. Un puesto de auxiliar de vídeo y televisión. Para el proyecto de mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos, son necesarios un puesto de técnico de medioambiente. Puestos de oficial de primera en carpintería, fontanería, albañilería y pintura. Un puesto de operario conductor de vehículos municipales. Veinte puestos de peón de usos múltiples para tareas de jardinería, albañilería, cementerio, pintura y limpieza. Para el proyecto de atención a las personas, son necesarios dos puestos de cuidadores de personas con discapacidad. A través de este plan extraordinario de empleo, el Ayuntamiento criptanense pretende dar una oportunidad de empleo mediante la inserción en el mercado laboral y acceso a rentas a las personas desempleadas. Acción social que está subvencionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciada por el Fondo Social Europeo. La duración del contrato será de seis meses a jornada completa, excepto los puestos de coordinador, que será de ocho meses, siendo la obra o servicio la ejecución del proyecto objeto de esta convocatoria. Para acceder a las plazas ofertadas, será necesario tener la nacionalidad española o ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o extranjero residente en España. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desarrollo de las funciones del puesto de trabajo. No haber sido expedientado ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Las contrataciones subvencionables deberán formalizarse con personas incluidas en alguno de los colectivos recogidos en las bases y que pertenezcan a personas desempleadas de larga duración y con circunstancias personales específicas, siendo al menos el 55% mujeres las personas a contratar. Para poder participar en la ejecución de los proyectos, las personas desempleadas deberán estar inscritas en alguna oficina de empleo de Castilla-La Mancha, tanto en el momento de gestionarse la oferta como en la posterior contratación, sin perjuicio de las especialidades previstas. Los interesados tienen de plazo hasta el 11 de agosto para presentar las solicitudes de participación en el proceso selectivo, presencialmente en el Ayuntamiento o mediante la sede electrónica campodecriptana.es. Los criterios de selección y demás condiciones de este plan extraordinario de empleo se encuentran recogidas en las bases de la convocatoria y se pueden consultar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web campodecriptana.es.